Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Por acá les habla Katherine Duran y hoy nos venimos fuertes señores porque el tema que les voy a comentar a continuación no está para menos que un chisme y es que la cantante Liso se encuentra ahora mismo con seis denuncias por encima y si quieren saber los detalles del por qué les recomiendo que se queden conmigo porque ahora mismo les estaré comentando todo por acá por tu canal musical. ¡Gracias!